Y yo me quedé y en oso vuelvo y, Manuel, sígueme, 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 y no pude resistir más. No pude resistir. Mi vida se doblegó, yo nunca me había arrodillado y caí de rodillas y le dije, dime qué quieres que haga, dime adónde quieres que vaya, dime dónde quiera que esté, lo que usted diga yo haré. Por eso estoy en Perú, oh, gloria a su nombre, yo no lo busqué, yo lo encontré, oh, gracias por esa sal, esos hermanos que lloran en el altar, pidiéndole al Señor la salvación de las almas, eso mueve a Dios a buscarlo. Yo sé que no soy digno de ser salvo, yo sé que digno de toda condenación soy, mas por su gracia me alcanzó. Oh, Señor, aquí sea la gloria. Aleluya. Yo sé, mejor me arrodillo y antes de hablar con altivez y arrogancia, mejor le digo al Señor, ser promisio a mi pecador, dé misericordia de mí. Yo soy consciente delante de Dios y del Espíritu Santo y de ustedes, que yo no me merecía ser salvo. Oh, su gracia bendita, gracias Dios por Cristo Jesús, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias. Oh, voluntad tan infinita, dijo el hipnólogo, hacia el mundo pecador, Dios el Cristo revelando. Aleluya, su perfecto amor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, usted no puede creerse que usted se merece lo que tiene, usted no puede creer que usted aquí es todo, no. Lo que usted es digno es de condenación, que lo que usted tiene hoy, lo que usted es hoy, es por su gracia, por su misericordia, por sus bondades. Padre, mira estas gentes, usted les conoce Señor mejor que yo, usted les conoce sus corazones y sus vidas, usted conoce las cadenas que le ataban, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo y por tu palabra, Señor, rompo toda cadena que te ataba al mundo y a la impiedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, sea desechado, sea destruido, sea libre, en el nombre de Jesús.